Lo que estamos haciendo es tratar de solucionar un poco el caos económico que dejaron aquí en las finanzas públicas. Y el PRI debiera ser una oposición responsable en un tema que ellos mismos generaron. Yo creo que ahorita todos los cuestionamientos que el PRI pueda hacer en torno a la reestructura ante la ciudadanía no son válidos. Yo creo que para tener cara, para cuestionar o para pedir información o para exigir cosas, debieron haber sido una administración responsable. A la gente no se le ha olvidado que quien gobernó los últimos 18 años el Estado fue el PRI y que en estos últimos 6 años el deterioro económico para el Estado fue tan grande que ahorita estamos padeciendo una grave crisis. Entonces el PRI en una actitud sensata debería ser responsable, debería tratar de colaborar con la reestructura que se está solicitando por el Ejecutivo. Y lo vuelvo a decir, debería pedir una disculpa pública por el deterioro que causó en las finanzas estatales el último gobierno manado del PRI que fue el de César Duarte.